saludos pequeños cómo están cómo se encuentran espero que todo bien en casa espero se encuentren a gusto tranquilos relajados disfrutando de su día tarde noche mañana madrugada en la escuela en la oficina en el camión en el nube en donde estén espero se encuentren perfectamente a gustos y con tenis hoy señores les tengo un tema más te o es una especie de tema más te combí blog más o menos y es que yo sé que a muchos de ustedes les gusta ver mis pato aventuras o les gusta escuchar mis pato aventuras porque a veces si me paso de rosca cuando cuando salgo a la calle y estoy muy despistado pequeños soy demasiado despistados pero a veces me suceden cosas que dices wey esto es una pinche broma de la vida o qué pedo creo que todo mundo tenemos esos días caóticos este déjenme acomodar bien la la cámara porque todo mundo tenemos esos días caóticos en los que nos 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 este después de de todo lo que ha pasado nos sentamos y decimos wey todo lo que tenía que salir mal salió mal pero obviamente no en el mal sentido bueno ya después lo comento es como una buena anécdota y este y obviamente es como para esas partes en las que te sientas a a este no sé a debatir con amigos quien tuvo el peor día por así decirlo yo debería estar ya en un estando pequeños contando algunas de mis de mis leyendas o mejor dicho algunos de mis historias caóticas o historias divertidas porque al final de cuentas todo lo que te sucede en el día termina siendo una anécdota o una historia que contar más adelante a los amigos a la familia a la novia al novio a no sé a todas las personas que conozcas este porque pues debes realmente es 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 impresionante lo que puede suceder no sé si hay una moraleja al final de este de este vídeo de este mensaje que les voy a platicar pero este pero pues tengan mucho cuidado y este y siempre tengan obviamente un celular a la mano que funcione pequeños déjenme comenzar con mi día por lo regular los días viernes viernes me toca hablar en radio de cine de tecnología de videojuegos o cualquier otra cosa que se nos ocurra dentro de radio estoy por exa fm con la garra muchos quizás conozcan a la garra este porque estuvo en big brother estuvo en este ya párate y en muchos programas importantes y entonces he participado con él durante dos años yendo a la radio y hablando de cine y ñoñerías me hacen bullying muy bonito el asunto que es ahí o sea no me hacen bullying el mal pedo si no es parte del show dentro del programa de la garra por exa guadalajara digo ya después de haberme aventado el comercialote de exa guadalajara los viernes a las 11 y media a partir de las 11 y media de la mañana ahí me puedes encontrar hablando un poquito de cine y recomendaciones para que no salgan de casa o para que salgan de casa dependiendo como gusten en fin entonces este ya saben que los de miércoles a a sábados pues hago directos en la plataforma aquí de youtube y también por el twitch y por la plataforma morada y entonces este termine el directo y cuando por lo regular cuando cuando hago directos no sé no hasta después de que termino el directo como a las 2 o 3 de la mañana pues se me ocurre a cenar que ya vendría siendo como desayuno verdad por la hora en la que en la que se encuentra total termine el directo y desde la tardecita se me habían antojado unos molletes unos molletitos me encantan los molletes me encanta prepararlos que por cierto por ahí hay un vídeo donde donde les hago recomendaciones de cómo preparar tus molletes crujientitos y suavecitos por dentro o sea fue otro comercial en fin esperé a que sea la noche obviamente para preparar mis chingoncísimos molletitos y me preparé un piquito de gallo porque me encanta mollete sin pico de gallo es como no comer absolutamente nada de mollete entonces me preparé mi piquito de gallo para que no sean mexicanos pico de gallo es tomatito es chilito y cebollita picadita con un poquito de limón un poquito de sal y listo queda perfecto este tu piquito de gallo para ponérselos arriba tus molletitos los molletitos pues es un pan un virote como le quieran llamar este yo le pongo mantequillita los frijolitos y queso esta vez decidí ponerle mozarella a mi a mis molletitos y entonces los bañe así de 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 queso bastante entonces era una montañota de queso entonces a la hora de que se derritió estaba todo el que es así derritido bien chavocho y este y entonces pues ya estaba listo para disgustar mis molletitos me como dos o sea uno partido a la mitad y entonces son dos molletitos los que me llegó a cenar y entonces ya los prepare este y entonces la salsita bueno mi pico de gallo pues estaba bien sabrosón y le aventé mi pico de gallo hasta se me hace agua la boca y este y estaba picosísimo los chiles súper mega picosos pero obviamente como buen mexicano no te basta con enchilarte con un pinche chile serrano un pinche chilo jalapeño todavía no tienes que poner más salsa no y entonces compramos una una salsita tapatía marca tapatía que es la que utilizan muchos gringos la consumen porque dicen que pica un montón y entonces pues también aparte de mi piquito de gallo pues le eché también la pinche para que hagan porque para que amarrara bien y para que picara más entonces al rato ya saben el estómago bueno no es cierto esa noche pues no me pasó nada me los comí me los de ustedes y me enchilé traía el hocico así como caricatura de los 40 este entre los sicón así pero estaba bien chavo 8 entonces no me quejé lo disfruté completamente lo disfruté seamos honestos entonces terminé obviamente me puse a ver una película me busqué busqué en netflix y encontré que estaba en hola holmes la segunda parte de hola holmes entonces me puse a ver en hola holmes pero no terminé de ver la película porque me terminó dando sueño porque ya eran como las cinco de la mañana y obviamente el siguiente día tenía que ir a radio y me tengo que levantar temprano porque mi participación es a las once y media y entonces me queda un poco retirado entonces tengo que yo tengo que irme como con una hora y media antes o dos horas y medias antes entonces me levanté temprano eran como las cinco o seis de la mañana cuando me dormí y pues me dormí me levanté si logré levantarme temprano me levanté a las diez de la mañana menos temprano pues digo la gente se levanta a las seis de la mañana y yo a esa hora me estoy durmiendo me levanté a las diez de la mañana me metí a bañar me arreglé me cambié todo acá bien chido bien papillo para irme al radio este para hacer mi participación pero en el transcurso justo cuando iba a salir a la puerta porque también tenía que sacar la basura porque teníamos mucha basura entonces iba a sacar la basura y en el trayecto entre el baño de la cocina donde tenía la basura a la puerta de la entrada pues me empezó a dar un retortijón en la paz y dije ay cabrón ya valió madre estos molletitos ya están empezando a hacer efecto y entonces este pues dejé la bolsita de basura y me regresé al baño entonces me fui al baño y este obviamente hice lo que tenía que hacer en el baño y este terminé de hacer las cosas del baño y me salí y cuando me terminé este puseí todavía con un retortijón en el estómago de su madre ya valió madre esto es debido al pinche chile al pinche pico de gallo y a mis molletaxos que estaban súper mega sabrosos y aunque este me haya dolido el estómago y me haya dado córrele que te alcanzo de todos modos fueron molletes disfrutables valió la pena el precio pequeños de haber consumido esos molletaxos y entonces este pues en lo que iba al córrele que te alcanzo al baño pues ya me empezaron a darlas las 10 las 10 40 me dieron casi las 11 de la mañana ya es lo que el córrele que te alcanzo entonces dije no pues ya no ya no salgo o sea ya no ya no voy a alcanzar a llegar porque si si me voy ahorita yo agarro camiones no me voy en taxi este digo si me voy ahorita pues no voy a llegar porque pues es a las 11 y media y entonces tengo media hora para llegar es imposible llegar porque está retiradísimo agarro dos camiones para llegar para allá entonces dije no no voy a alcanzar no voy a alcanzar entonces decidí quedarme en casita le mandé mensaje a los de exa y le dije sabes que este pues me voy a quedar en casa mejor porque resulta que ando le recorrele que te alcanzo y este mismo y éste hicieron efecto bien cabrón entonces este pues decidí quedarme en casa y me hablaron por teléfono y obviamente mi participación la hice por teléfono hablé de recomendaciones y todo eso pero me quedé en casa en el transcurso en que éste estaba hablando por teléfono agarré dos sobrepasoles me los comí no me los tomé este y dije con esto se me va a calmar el asunto perfectísimo tenía que salir de todos modos yo porque tenía que ir a hacer unas compras al costco me encanta hacer compras en el costco porque y no es comercial porque pues hay cosas muy chingonas y me gusta grabarles también de repente y para esto déjenme decirles que mi celular está fallando o sea este celular que traigo yo su pila se le está consumiendo como si fueran cualquier cosa como si fuera un alcohólico chingándose una caguama así se está consumiendo la pinche pila y entonces tengo que tener mucho cuidado cuando lo utilizo obviamente ya había gastado pila porque había hablado por teléfono con los de exa y entonces pues de todos modos le quise arriesgar se me bajó terminó mi participación en radio terminé todo el pedo y dije ok me siento mejor vámonos para el costco para hacer las compras que tengo que hacer entonces ya para eso eran como la que les gusta como la una y media casi dos de la tarde más o menos y entonces este pues me fui obviamente agarré los camioncitos está súper retirado o sea prácticamente o como una hora para para llegar al costco y entonces y no les repito no voy a agarrar taxi porque me cobran demasiado y pues no tiene caso de ida e irse en el taxi mejor de regreso ya que tenga mis cosas mis compras porque ya me regreso más tranquilo en un taxi está toda madre y entonces este pues ya llegué este al costco y tenía que hacer unos retiros y en el costco pues hay un cajero automático baramex tiene una ventaja que tampoco es comercial para baramex pero tiene un fabuloso modus operandis en donde puede retirar dinero sin necesidad de tarjeta solamente con imágenes entonces con la imagen te da un código y entonces retiro sin tarjeta y ya nada más pones tu código y sacas tu dinerito y listo así de sencillo y entonces yo tenía dos imágenes para retiro de efectivo este antes de irme el camión tardó una infinidad de tiempo tardó como media hora estuve como media hora esperando el camión y cuando pasó el camión pasaron como tres pinches camiones al mismo tiempo o sea como que los güeyes estaban en caravana en fin me subía el primer camión y me fui para el segundo camión pasó lo mismo tardé otra vez como media hora y ahí me tienen como güey esperando el pinche camión y cuando pasó pasó el otro camión atrás de él también y entonces estos cabrones como no le hallan iban jugando carreritas y los dos cabrones y jugando carreritas y jugando carreritas en el pinche en la carretera hasta que de repente uno de sus camiones se descompuso se descompuso y entonces se queda parado este el otro güey que le estaba compitiendo viene toda la gente que estaba en el camión que se descompone y se mete entonces ya saben todos como sardinos hasta todavía en el techo alcanza y uno va volando bien bonito el pinche asunto bienvenidos a méxico y no solamente en méxico creo que en todos lados del mundo sucede en los camiones a la hora pico para esto ya eran como las que les gusta como las tres de la tarde más o menos ya 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 estaba tardecito ya estaba tardecito la verdad y entonces pues ya llegué a mi destino al cosco y les digo que en el cosco suele haber un cajero y entonces iba a ser el retiro del dinero de las imágenes pues llego al cosco y veo que está reparando el pinche este el cajero automático está un güey reparándolo y pues digo a ver pues aquí lo voy a esperar al güey a que termine que tanto se puede tardar porque pensé que iba a sacar bueno a meter dinero porque por lo regular cuando están ahí es se descomponen lo arreglan rápido o le meten el dinerito porque se les acabó el pinche dinerito entonces ahí estoy como un pendejo esperando otros 20 minutos hasta que veo que el güey está con su pinche celular y se sienta y dije a ver compadre pues qué chingo estás haciendo obviamente no le dije eso al güey me acerqué le pregunté oye mi hijo va a quedar o sea se está arreglando no no joven no se va a arreglar y yo valiendo madre tengo 20 minutos y hasta ahorita me estás diciendo estoy el único que está pinches parados aquí y hasta ahorita me estás diciendo güey que no se va a arreglar ok no me encabroné no la hice de pedo cerca del cosco hay una plaza que se llama plaza galerías y en plaza galerías hay también otro cajero automático en la parte del medio hay como una especie de kiosquito y tiene dos cajeros que por cierto esos cajeros son unos ratas porque si no te das cuenta te roban dinero porque se queda como atoradito en la pinche maquinita así no se ve y entonces si no checas bien tu dinero te lo chinga ya me lo chingo una vez me llegó como 500 pesos maldito cajero rata en fin me fui dije está cerca pero no tan cerca entonces tienes que cruzar una avenida y tienes que todavía caminar para llegar hasta el hasta el cajerito ese entonces ya me fui para el cajerito llego y una señora estaba ahí que este que se le había tragado su tarjeta y entonces uno de los cajeros porque nada más dos cajeros uno de los cajeros estaba prácticamente sin servicio y en la otra donde empecé a hacer fila estaba una doña que parecía que estaba jugando tetris tardó como horas y luego sacaba sus papeles que estaba pagando la luz el predial este el agua el teléfono todo lo habido y por haberse le ocurrió pagarlo a la señora en ese pinche cajerito y entonces toda mi pinche tardanza de tres horas pues ya se usieron como a las cuatro de la tarde ya estaba todavía yo harto el sol estaba en que se la chingada de encabronado ya estaba que me moría tenía hambre no había comido señores tampoco a las tres de la tarde cuatro de la tarde yo yo se me olvida comer perdón se me olvida comer si estoy gordo como se te voy a olvidar comer tío beto lo siento pequeños pero parte de la vida de un despistado como yo es se te olvida comer si piensas que traes no te da hambre no te gruñen las tripas ya está después te acuerdas que no comiste entonces ya estaban como que queriéndose comer las tripas unas a otras total que esté después de que la señora dejó de jugar tetris y eliminó al jefe final me imagino este pues los otros dos que estaban adelante de mí pues sacaron lo que tenían que sacar y pues se fueron ellos sí fueron muy rápidos no como la doñita que traía todos los pinches papeles para pagar todo lo que pudiera en el pinche cajero en fin ya me toca a mí y entonces pues les digo tengo dos imágenes para retirar dinero abro la primera imagen retiro el dinero chaco el dinerito perfectísimo bien agarro mi segunda imagen la pongo y no hay no hay dinero en el pinche cajero y yo no mames wey estoy hasta la madre todo me ha pasado todo me ha pinches pasado y obviamente con lo que había sacado no me alcanzaba para terminar de comprar las cosas que iba a comprar dentro de los del costo y entonces qué hice ok me acordé dije vamos a tranquilizar no vamos a calmar no vamos a calmar no y entonces me calvé y dije hay un banco aquí cerca vamos al pinche banco ok me fui al banco llegó al banco y este y pues ahí ya sacó el dinero y está todo bien perfecto y perfecto ya está tengo todo ya tengo todo vámonos al pinche costo vamos a comprar las cosas al costo me voy al costo a gusto y tranquilo y entonces ya empezó obviamente hacer las compras quería grabar vídeo obviamente en el transcurso de eso de la batería que tenía en el celular pues digo que se se chinga la batería bien cabrón mi celular pues ya tenía como el 60 por ciento de batería para esas horas y entonces me con el 60 por ciento de batería me fui todavía al costo y aguantas un 60 por ciento wey aguantas creo que medio día de aquí a las 11 de la noche todavía tienes pinches pilas wey no hay pedo entonces me fui al costo y obviamente había unos unos este unos peluchitos de grogu y de y de y de dar vader bien con esto si no pude evitar tomarles fotos pequeños para subirse los dentro de las redes sociales grabar resultados tic tocitos etcétera y entonces pusiste todo ese desmadre cuando estuve en el costo y de los 70 que tenía de pila 70 60 y me lo bajo a 50 yo valiendo madre y entonces obviamente estoy mandando mensajes también por acá para la casa para ver qué querían del costo y él les tomaba fotos y les mandaba mensaje y de repente de esos 50 por ciento se me bajó a 40 por ciento no está como a 30 por ciento yo chinga la madre vieja es que esto ya valió madre se me va a acabar en la pinche pila del celular y entonces lo que hice fue este pues decirle ya no te voy a mandar mensaje voy a comprar las cosas y me voy fui agarré todas las cosas que tenía que comprar ya saben mi paisito de nuez que es imperdible del costo este unas donitas también que están súper mega sabrosos el pollo que es súper mega barato los pollos enteros rostizados que están en el costo también supongo un súper mega barato y muy buenos para hacer tostaditas taquitos de pollo comerte el poquito así etcétera compré dos poquitos para traerlos también los pico pero los pollitos y este y tenía que hacer unos pagos también con la tarjeta y entonces pues llegué al cajerito ya saben hasta la madre los costos siempre están hasta la madre los de las cajas para pagar y entonces obviamente me tardé más en la pinche caja cuando llegó a la caja empiezo a sacar los artículos y este y empiezo a pagar los artículos y había otra cosa que me quería comprar y entonces sacó mi tarjetita y mi tarjetita de crédito por lo regular la bloqueo por si se me llega a perder porque soy bien despistado les digo si se me llega a perder y alguien la encuentre pues no pueda usarla y entonces no vea yo ahí cobros medios raros y entonces este pues siempre la bloqueo y con la aplicación puedo bloquear o desbloquearla dentro del celular pero cuando llegué cuando llegué a la caja y estaba terminando de pagar bueno ya había pagado todos los demás artículos ya solamente pagaba me faltaba pagar un artículo con la tarjeta este le paso la tarjeta y póngale que la tarjeta no pasa y yo ay pues si la bloquee por eso mismo no puedo pasar y por eso mismo no va a pasar entonces lo que hice fue querer perder el celular y valió madre y el celular ya no traía pila señores estaba sin pila en medio de la nada no sabía cómo demonios regresarme no podía activar la tarjeta y dije valió madre esto ya me chingué no sé cómo voy a regresar obviamente te vas a decir pero tío hay taxis afuera agarra un pix taxi afuera y ya luego esos taxis se agandallan de la distancia de donde estaba hasta la casa se agandallan me quieren cobrar un ojo de la cara este obviamente los subes también y los didis y cualquier otra plataforma que utilice para taxis también me cobran un ojo de la cara pero son menos gandallas entonces dije por eso mismo lo voy a pedir con con esto y ahora cómo va a regresar total le dije no cárcelan entonces las cosas y la chingada ya me voy y me pregunté al vato hoy no tienes un centro de carga por aquí en el cosco para porque mi celular se murió no pues no tenemos joven yo agarré mis cositas me fui agarré mi carrito pero me dieron ganas de ir al baño otra vez pero hace pipí ahora ya no te andaba con el correlecate al calzo después de los dos omeprazoles y entonces dejé mi carrito fuera del baño y este y me metí al baño y de repente me doy cuenta que en el baño están dos conectores para poder cargar yo en mi mochila siempre cargo obviamente mi cable para conectar mi celular porque ya lo conozco que se le puede acabar la pinche pila en cualquier momento es ustedes también lo deben de ser pequeños siempre que andan en la calle no olviden llevarse un repuesto de cable para tu cargador de celular y obviamente también la cajita con la que puedes conectar traigan siempre uno extra porque de repente se nos acaban o llévense una power bank yo en esta ocasión no me lleve mi power bank porque resulta que no tenía pila y entonces dejé mi power bank aquí en la casa y entonces ya me la pelé de hecho por ejemplo no no sé donde dejé la power bank en fin no me lleve mi power bank porque no no traía pila hasta no estaba cargada no la dejé cargada entonces fue error mío también fue mi error mi fantasía y entonces este pues dije pues sabes qué lo voy a dejar conectando pero el problema era que está dentro del baño y entonces no puedes dejar conectado tu celular y quedarte ahí recargado al lado de los pinches migitorios verdad porque te van a empezar a ver raro y entonces obviamente dije ok no no voy a dejar aquí mi celular y había un pasiquito este en el baño no que no que todavía tienes que dar la vuelta para los migitorios o para las tazas del baño y todo ese tipo de cosas y este y daba las afueras obviamente no podía quedarme adentro porque tenía también las cosas afuera de las cosas que había comprado y entonces tenía que estar revisando tanto mi celular como las cosas que había comprado para que no me volarán ninguna de las dos cosas se me tiene es que me hice para una hora y para para afuerita y entonces tenía visibilidad hacia mi celular y tenía visibilidad hacia mi carrito en donde estaban mis cosas entonces está todo controlado perfectamente controlado aún así la gente me veía raro porque estaba en la entrada del baño y dije y se me quedaba mismo diciendo y este y este güey que están papás con niños y yo y hoy a guía y qué leo qué leo te dejé mi celular y este previamente para no incomodar y obviamente no sentirme Wen Schuapa igual pero está allá afuera de la puerta del baño pues éste pues estaba checkando ver a si las cargaba y terminó de carga como cargo como diez por ciento con esto con esto el celular ya está apagado pues dije con esto tengo con esto tengo para perderlo y llamar obviamente si vas al Costco, pues también está la zona de comida del Costco. Y no puedes dejar la oportunidad de comprarte una rebanada de pizza, un hot dog, o lo que quieras comprarte ahí, porque es súper mega barato y está muy pinche rico. Y entonces, pues ya me salí con mi 10% y fui y pedí mi rebanadita de pizza, pedí otra rebanadita de pizza para llevar y un hot dogcito, bueno, dos hot dogcitos para llevar y todos, todos, ya está. Estaba preparado. Y dije, voy a ver si de casualidad entre esta zona de comida hay otro conector para conectarlo y seguir cargando un poco más el celular. Entonces, pues ahí me tienes que, me puse a buscar, hasta que encontré en un rincón en donde estaban el recogedor, la basura, el trapeador y varios elementos más de limpieza para la gente. Vi que a la parte de abajito estaba un conector. Dije, ya chingué, voy a conectarlo ahí. Mientras me chingo mi pizzita, me voy, lo voy a conectar ahí y ya después me voy. Para esto ya le eran como las 5 de la tarde, casi las 6 de la tarde, pequeños. Más o menos, ya tardísimo y yo todavía estaba ahí en el pichicosco sin saber cómo demonios regresarme a la casa. Este, total, que ya me me senté, me puse a comer al lado de la basura, como bill peperador. Estaba comiendo mi pizzita, conecté el celular y mientras me terminaba mi pizzita, pues estaba esperando a que terminara de cargar el celular. Cargó 20% y dije, ok, ya, con esto, con esto tengo, vámonos antes de que otra cosa suceda. Y entonces, pues ya desconecté mi celular, agarré mi carrito, me fui y entonces pedí mi taxi en el Uber. Ya me tienes pidiendo el taxi en el Uber. Obviamente no podía abrir ninguna otra aplicación porque si había otra aplicación, pues se iba a consumir más rápido otra vez la batería. Y entonces nada más abría la aplicación. Pero para esto también, todo el puto día, estuvo fallando mi sistema de móvil. O sea, mi internet y mi telefonía estuvo fallando todo el maldito día y entonces era intermitente. De repente tenía internet, de repente no tenía internet, de repente no sabía qué pasaba y el pinche celular se le acabó a la puta batería. Entonces, ahí me tienen con todo en contra, pequeños, todo en contra. En total, que en ese lapsus en que prendí el celular, logró tener internet. Y entonces con el momentus, con el momentus de internet, pues logré meterme a la aplicación de Uber, pedí mi Uber y decía 20 minutos de espera y yo valiendo madre. O sea, tengo 20 de carga en mi pinche celular. Se lo está consumiendo como si fuera un alcohólico con cahuama. Y yo estoy aquí parado, mi internet se va a cada rato. ¿Qué putas voy a hacer? ¿Qué demonios voy a hacer? Pues ahí me tienes parado de todos modos teniendo fe, teniendo esperanza en mi celular, fe en la humanidad, fe en el positivismo, pequeños. Mientras tanto veía como el car... Porque ya saben que cuando pedimos un pinche Uber estamos todos así viendo a ver el... Viendo a ver por dónde va el caminito, pero lo veía y apagaba, lo veía y apagaba, lo veía y apagaba, lo veía y apagaba. Y así me la llevé para que no se gastara la pila, supuestamente yo. Pero del 20% que traía de pila ya se había bajado al 10% de pinches pilas. El vato estaba a 20 minutos y tenía otra entrega. Bueno, tenía otro pasajero que dejar. Y entonces, en lo que dejó el pasajero, de repente aparece ha sido cancelado. Y yo, maldita sea, buscando nuevo conductor. Y empieza a buscar nuevo conductor. Y yo valiendo chingadero. ¡Ya me quiero ir! ¡Está la maldita! En fin, encontró otro conductor rápido, pero este estaba como a 15 minutos y dije, ok, vamos a esperarlo. 10% de pila, 15 minutos, pinche internet intermitente y no sabía qué pedo. Entonces, obviamente, volví a aplicar la misma. Prendí y apagaba, prendí y apagaba, prendí y apagaba. Y en esas, de repente, no había internet. Y ahí me tienes también como papá, bueno, recién papá, en el hospital cuando está esperando al bebé, caminando de un lado a otro, para ver si agarraba internet en algún lado en los que se estaba caminando. Tú se metes para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y entonces, el pinche internet de repente venía, de repente se iba, de repente venía, de repente se iba, hasta que por fin el pinche celular dijo, me voy, pum, y se volvió a apagar. Y yo, ¡no! Eso, pequeños, es el verdadero terror, no Terrifier. Eso es el verdadero terror cuando te quedas sin pinche celular dos veces, porque ya no tenía dónde conectar el pinche celular. Me quedé sin celular dos veces. Entonces, me quedo sin celular y digo, valiendo cajeta, me habrán cancelado y si me cancela el taxista, no va a pasar por mí. Lo bueno es que me había prendido también las placas del carro del taxi. Entonces, dije, valiendo chingadera. Estaba a, a, a 10, no, ya le quedaban como a 7 minutos, 8 minutos, más o menos estaba de mí. Y dije, valiendo madre, ¿sabes qué? Voy a esperar 15 minutos más y si no pasa, pues agarro ya un pinche taxi y los que pasan por aquí me vale madre que me cobre más. Ya lo que quiero venga de allí. Ya quiero llegar a mi casa, quiero descansar. Regresé todo bronceado. Creo que todavía sí me alcanza a ver, se me alcanza a ver un poquito roja la cara. Pero todavía todo bronceado ya del pinche solazo que me estuvo dando todo el maldito día durante el tiempo que estuve en la médica calle. Pero bueno, me calmé. Estaba a punto ya de tomar el taxi cuando de repente veo las placas del Uber que me veía todo y yo, se me vino el alma al cuerpo y dije, bien, ya me voy a la casa. Pero, oh, señores, a las 7 de la noche la mayoría de las personas salen del trabajo y entonces el tráfico es imposible. Así es que tardé otra hora y media o casi dos horas en llegar a la casa. Al fin llegué, descansé, me comí una rebanada de pie, me comí un pinche hot dog y dije, estoy hasta la madre, mañana no va a salir a ningún pincherado. Y en efecto, pequeños, aquí me tienen. Hoy en casa, sin salir. Pero, ¿cuál es la moraneja de este mensaje, señores? Cuiden su pitch celular, tengan una pila extra, lleven su cable, y entonces cómprense una powerbank para evitar este tipo de problemas y este tipo de tonterías. Así fue mi día, pequeños, y esa fue la plantaventura de la semana. ¡Nos vemos, pequeños, en otro video! No se les olvide de suscribirse, darle like, dejarme sus comentarios, activar la campanita, seguirme en Instagram como Tío Beto Oficial, y recuerda que de miércoles a sábados hago directos aquí por la plataforma de YouTube y por la plataforma morada me puedes encontrar como Tío Beto. ¡Nos vemos en otro video, pequeños! Y cuiden su celular, por favor, tengan un celular que funcione, porque estar en comunicación constante es bueno, porque aquí ya se estaban preocupando en la casa, ya pensaron que me habían raptado, que me habían, asesinado, que me habían chocado el taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, estoy bien, vivíste con Leandro. Adiós. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada